La presidenta de Recope fue la que dio la noticia que para el próximo mes el precio de las gasolinas Super y Regular aumentarán mientras que el diésel y el gas en su cilindro de 25 libras tendrán una rebaja. Con este panorama la gasolina Super pasaría de 728 colones a 743 el litro. La Plus 91 conocida como Regular de 691 a 722 colones. El diésel pasaría de 638 a 625 colones el litro y el gas de 25 libras de 7672 colones a 7533. De acuerdo con los datos preliminares el diésel y el gas presentan una rebaja. Mientras que las gasolinas se prevé un aumento. ¿A qué obedece este incremento? En el mercado internacional los precios de la gasolina Super y la gasolina Regular registraron un alza por tres razones. La primera de ellas son las tensiones en el conflicto entre Israel y Hamas, las repercusiones de una posible ofensiva de Irán ante el ataque en su embajada en Siria y además el inicio de la primavera en el hemisferio norte aumenta la movilidad de personas y ante esto hay la mayor demanda de estos productos. Si bien es cierto el tipo de cambio ha registrado una leve disminución que influye en el precio, esta es insuficiente ante estos otros factores geopolíticos y estacionales que se registran alrededor del mundo. Desde RECOPI hacemos lo posible por buscar la mayor cantidad de beneficios y eficiencias para el país, sin embargo nuestro impacto en el precio representa solo un 5% del total, mientras que el impacto de estos otros factores externos representan un 95% del precio que pagan los usuarios de los combustibles. Este ajuste se aplicaría para mayo.